Hay un programa que está ayudando a muchos de nuestros jóvenes a estar listos y tener éxito en el college. Y en estos días visitamos al programa ACES en Watkins Mill. Sandra y Jose son uno de los estudiantes de secundaria que forman parte del programa ACES. ACES ofrece apoyo adicional a los estudiantes que están en los grados de 11 y 12. Trabajo con 60 estudiantes del grado 11 y también 60 del grado 12. Y durante esos dos años van conversando con ellos acerca de sus metas. Un estudiante que tiene metas cuando llega a la universidad se les hace mucho más fácil y mucho más posible. Cuando Jose empezó con ACES no sabía qué haría con su vida después de la escuela secundaria. Pero esto ha cambiado. ¿Qué es lo que quieres estudiar? Quiero estudiar biología y creo que voy a ir a St. Mary's College of Ireland. Ok, muy bien. Y tú cuéntanos, ¿cuáles son tus planes? ¿A dónde quisieras estudiar y qué es lo que quieres hacer? Yo apliqué a muchas escuelas este año. Yo quiero estudiar ciencia y ser doctora. La mayoría de los estudiantes son estudiantes latinos y estudiantes africamericanos. Que sus padres no han asistido a la universidad. También suponiendo que el estudiante ha nacido en los Estados Unidos. Por lo general uno de los padres ha nacido fuera de los Estados Unidos. Sabía que este programa daba mucha ayuda a estudiantes como yo. Y que iban a haber muchas oportunidades que me ayuden con estas cosas. ACES me ayudó con el proceso de aplicar a college y me ayudó con todo ese proceso. En principio, y comienzas a entender lo que es el SAT. Los estudiantes ACES participan en talleres, visitan los colleges, y también reciben orientación en cuanto a la ayuda financiera disponible. Una parte que es bien importante es que ellos trabajen con los padres. Yo trabajo con las familias a ayudar a completar la aplicación de ayuda financiera. Este tipo de orientación es clave para las familias procedentes de otros países, quienes desconocen estos procesos. Nuestro career coach, ella tiene tantas ideas y oportunidades que nos ofrece, y me siento tan bien preparada que no hubiera podido hacer eso sin ella. Actualmente, el programa ACES se ofrece en 10 escuelas secundarias en colaboración con Montgomery College y las universidades de Shady Grove. Para mayor información, visite la página de ACES. Gracias. 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 Gracias.